La víctima de 19 años es Juan Carlos Mésquita, quien de acuerdo a las investigaciones se burlaba de su verdugo tras el robo de la motocicleta al nombrado Richard de Jesús Jiménez, quien fue apresado en Maho. Quien muere en circunstancia de una discusión en torno a un robo de un motor que se dio en Santiago Oeste, distrito municipal, ya la persona que se presume que es el autor, un tal Richard, está detenido mediante orden de arresto. De igual manera, la Policía Nacional tiene en su mano el arma homicida que se utilizó. En otro hecho, también la policía informó que un hombre resultó herido en medio de un incidente registrado en los alados. Ya le pedimos a homicidio, en ese sentido, en el informe ejecutivo de dicho caso. No tengo los detalles porque lo pedimos esta mañana de hoy. Estos casos se suman a los hechos delictivos que ocurren en algunos puntos de la ciudad. Yo le dije, no tengo nada. Y entonces, y lo veo en un celular mío, en el bucillo mío, con el cargador y los rífonos. Y la llevó, me dio una galleta ahí. Una galleta, oye, hasta un dominicano me está mirando a mí y no me dice nada. Yo lo encontré ahí en Gorriñá, abajo del comedor. Me di con lo que hallé con una chanclazita, porque me diste de los pies. ¿Cómo te viste en ese momento? La policía reitera a la población tener prudencia para que puedan evitar conflictos legales. La ciudad de Santiago cuenta con al menos 4.000 hombres, quienes estarán en la calle para brindar seguridad a la gente para estas festividades. En Santiago, Chunior Marte, RNN.